¡Gracias! Y nada, muchísimas gracias por todo, especialmente a nuestra escuela, CD Malilla. Para mí es un orgullo y un honor que me hayan elegido esta canción, que compuse con todo mi corazón y cariño, no solamente a la escuela de fútbol Malilla, sino a Valencia, a nuestra tierra, a nuestro barrio. Así que disfrutar de esta canción está realizada en un CD de lujo, con un libreto de ocho páginas preciosas, con fotografías de todos los equipos, que según me han dicho hay 19. Y nada, un honor y un orgullo. Muchísimas gracias y espero que os guste. Es un tema modernito, sobre todo para que los chavales lo aprendan y lo puedan cantar. Gracias. Y a pasarlo bien. Muchas gracias. ¡Gracias, Marilla! ¡Gracias, Marilla! ¡Gracias, Marilla! Vamos a luchar, en nuestro equipo juntos a ganar, con ilusión y las ganas de jugar, al polo deportivo siempre hay que apoyar. Pequeños y mayores con un ideal Que nuestros sueños podamos alcanzar Tenemos nuestro campo, nuestra oportunidad Derrotando el contrario, no te va a terminar María, nuestra María Con su oído ganaremos María, nuestra María Con la victoria nos cantaremos ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole! Vuestra María es el mejor ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole! Vuestra María es el mejor ¡Ale, ole!